Bueno, ahí se ve Abel Regao. Por otra parte, Abel Martínez también dice que el gobierno del PRM es el gobierno de las malas noticias todos los días. El candidato presidencial del Partido de Liberación Dominicana deploro que en el actual gobierno del PRM cada día el pueblo reciba malas noticias por ineficiencias e improvisaciones en su gestión. Que subió la comida, que la delincuencia aumentó, que se dañó el metro, que colapsó la educación, que las habitaciones no dan en los centros de salud, que volvieron los apagones, que subieron la tarifa eléctrica. Así enumeró una serie de malas noticias, como le llama Abel, por parte del gobierno de turno, el partido que está en manos del Partido Revolucionario Moderno. Él llamó a los pledeístas a trabajar sin descanso. Señaló que el PLD está por encima de potencias políticas personales, ya que el partido es el partido de la esperanza y de la conquista de los dominicanos. Así se expresó Abel Martínez, candidato a la presidencia por el PLD para las próximas elecciones del año 2024. Y nos vamos con el tema haitiano, que no podemos dejar de mencionarlo todos los días. Diferentes tópicos hay que tocar con relación a la situación de Haití, lo que se vive allá y aparte lo que se está viviendo con relación a la construcción del canal donde la República Dominicana está opuesto como país y los haitianos siguen construyendo. Le han puesto fecha y todo para esta construcción. Recuerden que el gobierno había anunciado entonces que le iba a dar apertura a lo que es el canal de la vigía en Dajabón. Pues hay que decir que ponen en operación 3.5 kilómetros de este canal que ya se había anunciado. El INDRE indicó que continuará con algunos trabajos de ajuste en la obra de toma y las bombas instaladas de forma provisional serán sustituidas por electrobombas. Con la instalación de tres bombas con capacidad de 15.500 calones por minuto, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos puso en operación 3.5 kilómetros del canal de la vigía para llevar agua a los productores agrícolas de la provincia de Dajabón como una solución a corto plazo. De lo que está pasando y de lo que pasaría si abren ya el canal de Haití, que saben ustedes que es para ellos quedarse ya en esa parte con el agua. Porque el río Dajabón, como es realmente su nombre, o río Masacre, como más se conoce, nace en la República Dominicana. Kilómetros y kilómetros República Dominicana. Luego un poquito es que pasa por Haití, pero luego sigue para la República Dominicana. En ese poquito es que ellos están haciendo su canal, pero que es para que no siga corriendo el agua de la República Dominicana, sino para ellos. Si bien es cierto que una necesidad de agua que tienen los productores haitianos también y tienen derecho a tener agua, pero tampoco es para que ellos obstacalicen el agua que llega a la República Dominicana. Que se supone que eso era supuestamente lo del tal acuerdo que se hizo en el 2021, que ahora el canciller Roberto Álvarez dice que no fue firmado por el presidente y que no tiene firma, pero antes sí era un acuerdo, no sabemos qué pensar en esto. Que se suponía que esto no iba a desviar las aguas del río Dajabón, del río Masacre. Pero la realidad de la construcción que ya está casi terminada de este canal es otra. Las aguas del río Masacre sí serán desviadas solamente para la parte de Haití y ser beneficiados entonces los productores haitianos. Esa es la situación por la cual República Dominicana se opone al desvío de estas aguas del río por parte de, vamos a decir, de empresarios y también de las autoridades haitianas. Porque en un principio el presidente de la República, muy frondoso, como dicen en el campo, dijo que, el presidente nuestro, dijo que las autoridades haitianas no estaban involucradas en esto, que eran empresarios y como ya existe un desorden, pues no había cómo parar esta situación con los empresarios. Pues al final vemos que sí las autoridades están de acuerdo, que la diáspora haitiana también está de acuerdo y ha mandado recursos, grandes recursos para la construcción de este canal. Esa es la realidad y por lo que todavía sigue cerrada la frontera dominico-haitiana, que sabemos que está paralizado por esta razón el comercio. Y que así como no están llegando los productos Haití de República Dominicana, los comerciantes dominicanos pues lamentablemente están pasando el Niagra en bicicleta, como decimos, porque muchos productos se están dañando, los productos que no se dañan, pues esos comerciantes están dejando de percibir esas ventas que era costumbre hacer con el segundo socio comercial de República Dominicana, que es Haití. Y hablando de frontera, hablando de República Dominicana, hablando de Haití, el director del CESFRON realizó cambio de mando y posesión al nuevo comandante en Dajabón. El director general del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, Freddy Soto, realizó el cambio de mando y posesión al nuevo comandante del Cuerpo Castrense en Dajabón. En esta ocasión el coordinador saliente, Juan Adames Almonte, entregó a Morley Fabián Tolentino cambio de mando que se realizó en la base de operaciones del CESFRON recinto Batalla de Sabana Larga. Al momento del cambio de mando, Adames Almonte agradeció a las tropas el apoyo brindado durante su gestión y exhorta a continuar trabajando incansablemente en el combate a los ilícitos y en medio del panorama que existe actualmente en la frontera dominico-haitiano. Están meneando la mata, me imagino, por la misma situación que se está viviendo en Haití y lo que se debe de cuidar, de proteger nuestra frontera. Y más ahora que se habla de la intervención por parte de militares de diferentes países para combatir las bandas criminales existentes en Haití. Todo puede pasar, pueden querer pasar integrantes de estas bandas, seguir pasando también haitianos corriéndole a estos desórdenes y hay que ver lo que va a pasar realmente con esta intervención. Pero al final lo que debemos de tener claro los dominicanos y nuestras autoridades sobre todo es el cuidado real de la frontera para evitar que crucen delincuentes criminales haitianos a nuestro territorio. Esa es la realidad, debemos de proteger nuestra frontera.